Hoy inauguramos esta nueva cartelería que tenemos y ahí, bueno, don Ricardo, don Raúl Ricardo, don Ilia y bueno, lo más grande que hemos tenido en el radicalismo y también dentro de la presidencia de la Nación, porque los cuatro son presidentes. Cuéntenos Guevara acerca de la organización, de pasado el proceso electoral, ¿cómo viene el trabajo en lo que es a los militantes radicales, al funcionamiento del comité? Bueno, el funcionamiento del comité va a seguir siendo lo mismo para los radicales y junto con los radicales. Vamos a seguir siempre y cuando no tengamos ningún tipo, alguna otra, digamos, bajada de línea del comité nacional donde nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, porque este frente que hemos tenido hasta hace pocos días es un trabajo que llevó adelante el comité nacional y la convención nacional y la convención provincial de la cual todos estábamos de acuerdo. Así que, por lo tanto, bueno, ahora seguir trabajando por el radicalismo y por la gente.